A continuación, tenemos comunicación en directo con nuestro compañero Alejandro Esquite, quien se ha movilizado hasta la Plaza Central, en donde cada vez más llegan manifestantes hasta este sector. Así que, Alejandro, ¿cómo está el panorama? Gracias. Por el cambio, efectivamente, estamos ubicados en esta particularidad en la Plaza de la Constitución, en donde se ha movilizado de muchas personas a aportar con esta sucesión de manifestaciones en nuestro país, en el territorio de Buenos Aires, en la Plaza de la Cultura, y lo que ustedes pueden ver nos encontramos frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde las personas han traído sus consignas, banderas, bucuelas, y el ánimo de ellos empezamos a sentir en esta situación que, como les comentamos, sexto día, continúan estas almanes, pequeños, grandes, personas de la tercera edad que vienen hasta este lugar, pues acompañan sus familiares y con los otros miembros, y es compromiso de la televisión de la Panteca, le llevamos a ustedes las imágenes de esta situación que, como vemos, de a poco se ha ido aglomerando mayor cantidad de personas. A eso de las cinco de la tarde aproximadamente, llegaron las primeras personas a este punto, y luego, pues continuaban llegando más y más, a tal punto que la sexta calle en este momento se encuentra bloqueada, porque ya no se encuentra la mayor concentración de personas que se encuentran en este punto, y que, pues, desconocemos hasta la hora de la enfermedad, tomando en cuenta que, pues, las manifestaciones han terminado las circunstancias, sin duda, de esta nueva visibilidad, de manera adecuada. El escenario es el que está aquí en pantalla, como las personas, pues, hacen sus consignas principalmente para algunos funcionarios y trabajadores del Ministerio Público, en donde hemos venido nosotros trabajando. Vemos a familias completas que llegan hasta este lugar, con pequeños, grandes, que siguen llevando a esta información. El aire, pues, es un punto de destacar, compañeros, y es un punto de destacar, porque ayuda a obviar las banderas, lo cual da una perspectiva, ese sentimiento de democracia y nacionalidad que están mostrando las personas. Otro de los aspectos que también vale la pena destacar es precisamente los vendedores ambulantes que también se han movilizado hasta este lugar a ofrecer sus productos, y, como vemos, pues, tienen desde paraguas, capas, bolselas, algunas personas venden comida, otros venden banderas, y de esta manera es una fusión, un color, un color de la situación. Muchas gracias, estimado televidente. Vemos cómo se nos acercan y continuamos nosotros en esta transmisión, en donde, pues, ha sido un compromiso llevarles a ustedes todos estos detalles, y, precisamente, nos encontramos a una de las vendedoras que normalmente vemos en las manifestaciones. ¿Cómo le ha ido con la venta? Pues, la verdad que más o menos. Ahí va a caminar. Iba caminando el día. Muy bien. ¿Y se vino directamente para acá o fue primero al Ministerio Público? No, me vino para acá. ¿Y si hay gente comprando? En el Ministerio Público hay demasiada gente, entonces cuesta vender. Pero aquí sí ha tenido la oportunidad de vender algunas banderas. Bendito sea a Dios, sí. Muy bien. Gracias a Dios, porque si no es por esto, también no comemos. Eso es cierto. Porque, así como piensa el presidente, de poner el toque de queda, está muy mal. Esa es información que nosotros hemos venido solucionando. Gracias por sus palabras y nosotros vemos cómo las personas continúan brindando algunos detalles. De hecho, la Policía Nacional Civil resguarda el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, en donde están llegando a estas personas. De hecho, vemos hasta, hay quienes vienen con mascotas. Eso sí, el clima en este momento podría cambiar la situación porque, pues, se ve y según lo ha pronosticado y se vuelve para horas de la noche de este sábado, podrían haber lluvias en la meseta central de la ciudad, lo cual podría generar que algunas personas se retiren. Pero tal como usted lo ve, hay quienes vienen incluso con su sombrilla, su paraguas puesto, y vemos banderas de grandes dimensiones que están siendo compartidas. Otro de los aspectos que me gustaría que mi compañero les pudiera mostrar en este lugar es precisamente el hecho de que los agentes de la Policía Nacional Civil están en este punto resguardando las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, que a su interior lo vemos iluminado. Y, pues, a las afueras se encuentran los elementos de la Policía Nacional Civil. Una manera en la que nosotros transmitimos qué es lo que ocurre y cómo se ha venido desarrollando esta sexta jornada de manifestaciones. Tomemos en cuenta también que hay algunos bloqueos en diferentes puntos de la ciudad y en el interior del país, pero bien, de hecho, hasta su último reporte, daba cuenta de por lo menos 70 puntos de bloqueo a nivel nacional. Nosotros ya hemos venido actualizando, como algunos abren, otros cierran, otros momentáneamente permiten el paso de vehículos de grandes proporciones, pequeños, y otros más, como han permitido el paso de los cuerpos de su perro, que es uno de los principales aspectos que vale la pena destacar. Y, como vemos, la Plaza de la Constitución se va llenando de a poco en este espacio, en donde hemos venido transmitiendo nosotros, y continuaremos desde este lugar para que, a través de la señal de la televisión guatemalteca, usted se pueda informar sobre estos espacios en donde las personas han expresado su sentir, principalmente contra autoridades del Ministerio Público, y también vemos cómo las personas se van organizando, tienen a pequeños, grandes, de hecho, vemos a unas personas con discapacidad que están llegando hasta este lugar, y están tratando, pues, de compartir un poco de lo que sienten que expresan a través de redes sociales y de distintas plataformas. Como nosotros también, como Televisión Nacional, hemos venido llevando esta jornada de manifestaciones que, como te decía, arriba a su sexto día. ¿Ven a ser contigo, al ser principal? Perfecto. Perfecto. ¡Gracias!